Yo pa' ya voy, me estás en el segundo nivel arriba de ti, en el segundo nivel arriba de ti. Tu madre, mamabicho, tu madre, mamabicho! Te amo a la madre la nube, espérate ahí. ¿Qué es, bitch? ¡Noooo! ¡Noooo! Déjalo ahí, déjalo ahí. La tuya, mamabuevo, ¿y tú? La tuya ahí, la tuya ahí, tú! La tuya ahí, tú! ¡La tuya! La tuya ahí, tú!